No, no puedo comer nenento. No quiero nenento. Quinto. Uy, ¿quién es? Quinto. ¿Qué estás haciendo, Quinto? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Quito. ¿Quién es? Quinko, ¿te hablan? ¿Quién te habla? ¿Dónde estás, Quinko? ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién te habla? ¿Quién es? ¿Quién te habla el teléfono? ¡Uy! Maneja, choca. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ya te quieres venir, Quinko? ¡No, no, no! ¡Guau! ¡No, no lo apuches ahí! ¡Uy! ¡Te habla, papi! ¡Uy! ¡Uy! ¿Se adhina? ¡Sí! ¡Uy! 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 ¿Estás haciendo, Quinko? ¡Guau! ¡No habla! ¡Ahí está este hito en el teléfono! ¡Bueno! ¡Ready! ¡Thank you! ¡Chocas con tía! ¡Ya! ¿Dónde vas? ¡Porque te canta! ¡Párate allí! ¡Uy! ¡Párate allí! ¡Ana!